Bueno, de festejo en festejo, Marcelo. Digo, por lo que viene mañana, que le va a poner un poco de calor a la... Festejo el próximo 14 de julio. Dios te oiga, Dios te oiga, pero lo veo distante. Pero bueno, no vayamos tan arriba, ojalá, ojalá. El viernes hacen un lanzamiento especial, siguiente de la Secretaría de Turismo, y tiene que ver con esta campaña de frío cero. En realidad, la iniciativa surge en el Ente Mixto de Turismo. A ver, en Empatur. Exactamente. Y es una promoción que hace el Ente, atendiendo justamente lo que va a ser este mes del Mundial, sumarle a una campaña que se denomina frío cero. Esto, ¿cómo se realiza? O sea, todos aquellos, la campaña va a estar enfocada a todos aquellos que concurran a distintos locales gastronómicos de la ciudad. De hecho sea de paso, gracias por el agasajo, que si bien es tu pariente amigo, y ahí estuvimos emitiendo la nota con Marcelo, sé que sos parte también de integrante fuerte de la Asociación Gastronómica. Bueno, te cuento, justamente en colaboración con las entidades que interna el Ente, una de ellas, la que más injerencia tiene en esta promoción es la Asociación Hotel de la Empresa de Gastronómica, vamos a realizar esta campaña frío cero. ¿En qué consiste? Todos aquellos que concurran a los distintos locales gastronómicos que van a estar adheridos a esta campaña, donde van a encontrar una caja con un afiche que va a indicar, deposita acá su donación. Lo que les pedimos es que no solo concurran a ver un partido y a distenderse en un lugar cómodo y agradable, sino que piensen en aquellos que no tienen esa posibilidad de estar abrigados o en un lugar agradable llevando un abrigo. Ah, pensé que iba a fracasar, un gorro, un guante, va tomando color. Exactamente. O sea, creo que uno, por ahí, no sé si le sobra, lo cual no me gusta esa palabra, pero por ahí ya dejó de usar y está en perfectas condiciones, piensa en el otro que realmente lo necesita y mucho, y entonces en todos los negocios los comerciantes se comprometen a llevar a dónde todo esto. Bien, esto después a través de la Asociación Hotelera se va a destinar a una ONG o una entidad, la Asociación Hotelera ya tiene experiencia en esto, ya ha hecho un par de campañas, así que vamos a delegar en ellos justamente la potestad de que ellos sean quienes donen, entreguen a alguna entidad intermedia o una ONG con el propósito justamente de abrigar a aquellos que no tienen esa posibilidad. El plus es que por cada prenda que la gente lleve, van a recibir un cupón para el sorteo de una camiseta original de Argentina. Este es lo que vamos a hacer, finalizada la primera ronda, te escriban a público, el ente mixto va a sortear 5 camisetas para aquellos que hayan colaborado con esta acción. O sea, la donación es anónima pero te entregan un numerito. Exactamente, por cada prenda que vos lleves te van a entregar un número con el cual vas a poder participar de este sorteo. Tiene un poco de que ver con todo, no hay que olvidarse, como nosotros decimos en el spot, somos todos argentinos. Y no hay que olvidarse que algunos no tienen. Ah, qué bueno que está. La verdad estuvo bien pensado. Sí, frío cero, ahora ya hiciste el colmenio entonces con el solcito, ahora entendí, todos somos argentinos, ahí lo tenés. Mujer y varón la camiseta. ¿Cómo? Mujer y varón la camiseta. Sí, claro, que es así. ¿Cómo? Claro, es cierto, ¿cuántas camisetas son unisex? No, 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 son unisex. No, son camisetas masculinas. Bien, para hombres, digamos. Sí, para hombres, sí, son para hombres. Y si no, la chica que se lo ponga también. Pero es que las chicas usan las camisetas. La celeste y blanca no tiene talla. No tiene sexo. No tiene sexo. La celeste y blanca no tiene talla. Sí, y es cierto, y la verdad que a las mujeres les visten mucho más lindas. Es argentinista vieja normal. Esto, la mayoría de los comercios van a estar adheridos. O sea, van a ser comercios adheridos a la asociación hotelera, porque, a ver, ¿cuál es el propósito? Es que vayas a ver un partido de fútbol, ojo, no quita que por ahí no quiera adherirse a algún comerciante. Que no sea del rubro gastronómico, que simplemente quiera tener, ¿entendés? La caja, ¿entendés? Para que la gente pueda llevar ahí su donación. También la vamos a hacer entrega de parte del ente, del talonario, como corresponde con los números, para que lo puedan entregar a aquellos que lleven la donación. O sea, uno del rubro textil, por ejemplo, algún comerciante de la Petronal, que dice, che, mirá, yo gastronómico no soy. Sí, la idea es invitar a que se sumen todos. Que va a ser la mayoría. Pensando en la predisposición que tiene la gente, justamente, a concurrir a los locales gastronómicos para poder un partido de fútbol, pensamos que justamente sería bueno empezar por ellos. Está bueno, la verdad que está piola. Sí, y el sorteo se va a hacer ¿cuándo? Finalizada la primera ronda, vamos a sortear cinco camisetas. Bien. Y finalizada la segunda ronda, vamos a sortear otras cinco camisetas. Perdón. Y finalizado los octavos de final, vamos a sortear... La idea es que esas diez camisetas para la final estén puestas. Bien, vamos todavía, señores. Porque tienen fe que vamos a llegar a la final. Claro. Que esta es la verdad, ¿sí? Promoción, donar para ganar frío cero. Me encantó, ¿eh? La verdad, muy peor la iniciativa. ¿El viernes va a ser el lanzamiento oficial en dónde, Marcelo? Bien la gente en patrón. Vamos a lanzar en las redes. Pensábamos en este espacio que vos brindás. Sí. Está nacionalmente para nosotros. Poder venir a hacer con los directores, con algún director del ente... Cómo no. ...hacer el lanzamiento. Pero bueno, ya tenés el anticipo. Y el viernes van a estar, si Dios quiere, las urnas o las cajas en los locales adheridos para poder comenzar. Vamos todavía. Ya el día sábado, que es Juega Argentina, ya aquellos que vayan a ver los partidos ya puedan llevar una prenda. Bueno, te voy a cambiar. Me encantó la promo, así que señores, a ver el partido, en los bares, a alentar al seleccionado argentino y pensar los que menos tienen, los que necesitan más abrigo, donar los guantes, bufanda, pullovers, eso. ¿Quién no tiene pullovers que ya no le entran? Sí. Sí, más vale. Pero porque se achican. Cuando uno los pone en lavarropa... ¿No será que usted sea grande? No, no, no. Comete el error de meternos en lavarropa. Bueno, pero uno no tiene la culpa. Si a alguien se le escapó sin querer y lo metieron, bueno, no va el pullover ahí. A usted se le achica mucho la ropa. Ah, es tremendo. ¿Viste cómo se encoge enseguida? Cuando toman contacto con el agua, es tremendo. Sí, es terrible. Pasan dos o tres años y no tendrá una prenda. No sé qué pasa. Bueno, lo cierto es que todo eso... ¿Te pasa lo mismo? Sí. Lo cierto es que... Claro, no hacíamos todo... A usted se le agrandan los pullovers. A mí se me agrandan. A la trafachera. Hay gente que los guarda con la esperanza de que... De que se vuelva a agrandar. Esto, dentro de un par de años prometo que me entran. Sí, sí, sí. Y no, porque... No pasa. Esa prenda justamente cabe a esa chica más. No sabés cómo hacer. Estaba viendo otra promo, chicos. Si me pueden poner al aire, una promo de selfie. Esto no tiene que ver ya con el Empatur, tiene que ver con la Secretaría de Turismo. Lo conozco al mismo cabezón que atiende los dos canales. Y en esa parte vamos a ver un video que está bueno, ¿no es cierto? ¿A quién apunta qué hay que hacer ese otro concurso que se lanza? Sí. Esto para enaltecer la ciudad. A ver. Exactamente. Lo vamos a estar lanzando en breve. Justamente es una campaña de concientización que vamos a encarar para que la gente comience a conocer la ciudad de Paraná desde otra vista. Viste que... Nunca miramos hacia arriba. Exactamente. Uno cuando camina en la ciudad dice, ¿y esta fachada? Este edificio no lo reconocí. Por ahí pasaste 10 veces. Pero nunca miraste para arriba. Y nunca lo viste. Entonces la idea es hacer tu propia selfie. Pero está enlazada justamente con un montón de pautas más que hagan la campaña, un pequeño anticipo, porque me van a matar la agencia que está llevando esto. No, no. Sí, se llama... No hay nada. No se va a enterar. No hay nada para hacer. ¿Eh? No hay nada para hacer. ¿Quién dijo eso? ¿A la agencia? No. No, la campaña se va a llamar, no hay nada. Si te está aconsejando Darío Vera, también. No hay nada para hacer. Mentira. Viste que cuando vos le preguntás por lo general... ¿Qué tenés para hacer? No hay nada. ¿Qué hay para hacer? Nada. No hay nada para hacer. En Paraná no hay nada. La campaña se va a llamar, en Paraná no hay nada. Y te vamos a tapar la boca con lo contrario. Exactamente. Vas a redescubrir, vas a redescubrir como cuando vos decís que no hay nada y haces una retrospectiva a todo lo que hiciste el fin de semana anterior, te das cuenta que hay un montón de cosas para hacer. Que vos las hiciste, pero que por ahí no las divulgás. Porque forman parte de la habitualidad tuya, ¿entendés? Pero para el que viene de afuera le parece asombroso y magnífico. Exactamente. O sea, y empieza este certamen de selfies que es una de las patas promocionales. Exactamente. En los cuales vamos a ir mostrando con tus selfies, no sé, la parte de atrás del edificio. Con concursos, con importantes premios, con cenas, con sorteos que va a poner el Ente Mixto de Turismo, con el propósito de que la gente se sume a esta campaña y empiece a divulgar lo hermoso que tiene la ciudad de Paraná. Vamos todavía. Lo de las camisetas me queda claro que empiezan ahora cuando empiece el Mundial. Exacto. Eso está claro. Primera ronda, cinco camisetas. Segunda ronda, las otras cinco. Y a la final vamos todos a alentar. Y en julio largamos lo de Cersei. Y en julio largamos lo de Cersei. Con todo esto, ¿qué viene con un combo mucho más amplio? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Marcelo. Muy amable. Un aplauso grande a Marcelo Quiroga. ¿Alguna pregunta, chicos? No, te quedás pensando en qué lugares recorriste porque te impulsa para ir a pensar. Y realmente te incentiva a sacarte algunas selfies. Sí, lo único que les pido, miren hacia arriba las selfies, sáquense la foto y después afloquenla en el celular y miren por dónde caminan, ¿no? Claro. Porque si no, no quiero accidentes de tránsito, nada por la típica. Claro, claro. Mirá, mirá, esto aparte la vi. No, yo lo que quiero es hacer una aclaración, que le agradezco por ahí el alojo, pero esto es una iniciativa que surge del ente mixto. Yo tengo la fortuna, estos años que me toca como secretario turismo, de ser la cara visible. Está claro, está claro. Pero detrás hay 7 instituciones, está el Consejo Liberante, está el municipio trabajando en pos de llevar adelante muchas acciones con el propósito de que Paraná, claro, cada vez sea, como nosotros decimos, Paraná cada vez más turístico. Bien, bienvenido sea, ¿sí? Y el deporte tiene mucho que ver con el tema del turismo. Sí. Y ya vamos a estar hablando con Gustavo Brandolín cómo tener, bueno, buenos jugadores, sanos, a salvos. ¿A qué jugamos vos, si no? Sí, Gustavo, te corrige la subluvisación vertebral y vamos a hablar la quiropraxia en el deporte. ¿Cómo hacer deporte sin luxación? O corregirla para rendir mejor en el deporte. Está bien. ¿O qué resultados da la quiropraxia en esto? ¿Debo hacerme algún tratamiento o no? ¿Jugás al fútbol, no? Juego metelano, sí. Bueno, hace falta que aclaremos. Eso es un target tranquilo. Yo pregunté si... No, no, claro, por la duda. No, ya, ningún chiste colateral con respecto a... El infantil no te iba a preguntar. Claro, claro que cadete no... No, por la duda no te la voy a dejar picando. No, no, ya sé. ¿Vos haces algún deporte? Sí, pilates. Pilates, bueno. ¿El pilates deporte, licenciado? Lo puso en dudas, no sé. ¿Cómo no? No sé, terapéutico. Sí, sí, hincha, gallina, no tengo problemas. Eso es el problema de él. Sergio. Footing. Ya sé. No, eso es comer. Ah, eating. Ah, no, eating. Footing es correr, sí. Fast footing. Fast footing. Bueno, señores, nos vamos... ¿Eh? Ay, Dios. Hay algún personaje que le dicen footing. Es bueno, pero cansador. Oye, serio.